Bien, nos encontramos aquí en la Plaza Pública de la Colonia Valdense con Ana María Constantín, coordinadora del Rotary Kid. Y bueno, contame Ana, esto tan lindo que se está viviendo en esta mañana, con muchos chicos y bueno, trabajando. Así, efectivamente, aquí estamos colaborando con nuestra comunidad. Los chicos muy entusiasmados, todos con su pincel, tratando de dejar linda la plaza. Vinimos acá con la alcaldesa que nos acompañó y nos avaló esta actividad. Así que bueno, muy contentos de poder ayudar y contribuir en dejar más linda nuestra ciudad. Ana, importante también la toma de conciencia y ver que desde tan chicos, bueno, se pueden hacer cosas en bien de la comunidad. Claro, efectivamente. Eso es un poco lo que nos motiva, ¿no? Que ellos tengan ese saborcito a trabajar en la comunidad, a la solidaridad, hacer algo para que todos los disfrutemos. Ese sentimiento me parece que comenzarlo a muy temprana edad es muy positivo. Ana, una jornada que se presenta linda, agradable y bueno, a seguir trabajando y bueno, felicitaciones por este emprendimiento, por esta tarea que viene llevando a cabo y bueno, como decíamos, por parte nada más ni nada menos que de chiquitos que andan rondando, ¿en qué edades? Entre los 6 y los 11 años. La verdad que sí, todos muy entusiasmados y bueno, también hay que agradecer a los padres, ¿no? Que siempre nos apoyan. Acá hay madres que ya me dijeron que van a venir, madres que ya están pintando, los compañeros de nuestra rueda rotaria que nos apoyan, fantástico. Entonces bueno, a todos muchas gracias y a ti en especial por estar acá presente. Y el mensaje para cerrar también de que se pueden hacer cosas para mejorar la ciudad y bueno, y más allá de hacer las cosas después, cuidarlas, ¿verdad? Porque ellos tan chiquitos, de repente realizando una tarea loable, destacable, muy elogiable y bueno, que otros las cuiden. Exactamente, ellos, aparte ellos se encargan, ¿no? De educar también a los demás, a cuidar y este, porque claro, ven, hacen el esfuerzo en hermosear algo en la ciudad, entonces después también lo cuidan. O sea que está, es muy positiva la actividad. Gracias Ana. Muchas gracias a ti. Gracias.